Buso y un camión, además de una motocicleta, colisionaron en la vía Quevedo-Valencia. Como resultado de este percanso, una menor falleció y otras cinco personas resultaron heridas. Personal de la CPE investiga las causas del chiquito. Personal del Cuerpo de Bomberos y Cruz Roja brindaron atención a cinco ciudadanos que resultaron heridos en un accidente de tránsito en la parroquia La Esperanza vía Quevedo-Valencia. Los vehículos involucrados fueron el micro 20 de la cooperativa Timoteo Quevedo, un camión con cajón de madera y, según los testigos, una moto, pero esta no se encontraba en el sitio cuando el personal de auxilio llegó. No, en la moto solamente una niña salió por debajo de la llanta del colectivo y parece que las dos personas más salieron heridas nomás. Según un reporte del EQ911 que coordinó la atención entre los organismos de respuesta, de este accidente hubo una víctima mortal, una niña de cinco años que fue trasladada al hospital de Quevedo, pero ya sin vida. Ella viajaba en la moto junto a su madre, quien también resultó herida, y el conductor del liviano vehículo que desapareció. Para mí parece que fue el camión, el camión pequeño que tuvo mala, se abrió un poquito, sí, mala maniobra, se abrió un poquito para acá y lo cogió el colectivo. La CTE investiga cómo se produjo el percance entre los automotores. El cajón de madera del camión tuvo graves daños tras el choque con el bus. Se desconoce el paradero de los tres conductores de los vehículos involucrados. Desde la provincia de Los Ríos, informó Odette Camacho.